Fotos de bebé. ¡Oh, sí! ¡Soy el mejor! ¡Sí, lo soy! ¿No han sentido como que están en un musical pero nadie les dijo? ¡Hola, chicas! Oye, Will, ¿por qué actúas como en un video musical? Porque yo ya soy un reportero profesional. ¡Chao! ¿Eres un reportero profesional que también hace poses? Me acaban de dar la aprobación para hacer mi gran artículo para el heraldo de Pini. Será una edición especial. Cada chico en la escuela envió una descripción escrita de su niñez y sus fotos de bebé. Eso suena genial, Will. Será un documento histórico de lo vivido. ¡Un documento documentando historia! ¡Ah, viva! ¡Doku! Entendimos el punto. ¡Hola! No queremos hablar con ustedes ni nada. Solo espiábamos. Gracias por aclararlo. Oye, Will, hemos pensado mucho desde que oímos lo de tu artículo. Eso lo dije hace diez segundos. Tú jamás podrás hacerlo solo. Necesitarás mucha orientación. ¿Una foto y textos de todos los chicos de Pini? Así que decidimos que Rita te supervisará. Pero no necesito... No es nada. Me alegra hacerlo. Nos reuniremos luego. Ah... Bueno... ¡Espera! ¿Qué? Hola, papá. Vaya, qué gran sorpresa. Es difícil que nos podamos ver. ¿Trabajas en un proyecto? Algo así. Bueno, no es para una clase. Necesito una foto de bebé. Ah... ¿De bebé? ¿Cuál bebé? ¿Cualquiera? No. Una foto mía de bebé, tonto. Pero solo hay de tres años en adelante. Hmm... Pues... eso es un bebé. ¿No? No. Quiero una de bebé, bebé. Una foto mía de bebé. Es para una edición especial del Heraldo de Pini. Todos van a participar. Oh... ¿Por qué no lo hacemos luego? ¿Quieres cenar conmigo? Sí, claro. ¡Pidamos algo! ¿Will? ¡Por aquí! ¡Marco! ¡Polo! ¡Marco! ¡Polo! ¡Y esta sobre mi pie! ¡Están por doquier todas estas caras pequeñas viéndome! ¡Solo concéntrate, Will! Son fotografías de bebés. ¿Podemos...? ¿No? Parece que llegué justo a tiempo. Sam, tráeme una pala. Will, tráeme un sándwich. Pero... ¿Dije que hablaras? No exactamente, pero... ¡Era una bebé preciosa! ¡Qué linda! ¡Mira esas mejillas! ¡Eran más anchas que tus hombros! Oye, mira la tuya. Aún de bebé te veías más lista que los demás. Michelle, ¿y tu fotografía de bebé? No puedo encontrar una. ¿En serio? En serio. ¿Fue difícil para ustedes encontrar las suyas? Pues... No. Pero me lastimé el pulgar sacando una de ellas de su marco. Eh... No. Pero si fueras ridículamente linda como yo, ¿no tendrías un millón de fotos? ¿Por qué soy la única que no tiene fotos de bebé? Hay tantas fotos adorables para escoger. No sé cómo voy a hacer para decidir. ¡Ah! Esta la tomaron después de que recibí mi premio botín diamante. ¿Botín diamante? Por ir mucho más allá de solo ser un simple bebé. Esto sin duda irá en la portada. Sí. Debajo de esta foto mía modelando el primer labial para bebés. ¡Viva babeante! Hmm... Es... linda. Bueno... No tenías hoyuelos como yo o algo así. Ah, ¿en serio? Parece que te dibujaron los hoyuelos. ¡Ya cállense las dos! Todos saben que mi foto de bebé saldrá en la portada. ¿Dónde está tu foto, Julia? Hmm... Ay, he estado ocupada. Pero seguro tengo como un millón. Me aseguraré de que Will y Sam estén separando bien las fotos. Les dije, guarden las lindas, tiren las feas. No es algo complicado. Tienen tanta suerte de que los ayudes. ¿Cómo superar a tu jefe? ¿Cómo mantenerte en tus dos piernas sin derrumbarte? ¡Oye! ¡Esos son míos! ¿Por qué no le dices a Rita que se largue? ¿Viste lo que le hizo al chico del sándwich por darle mostaza normal y no francesa? Hmm... Eso dio miedo. Creo que tendría que pasar algo terrible para que renunciara. Genial. ¿Qué cosa terrible podría pasar con fotos de bebés? ¡Ah! Rita, ¿estás bien? ¡Encontré esto en la pila linda! ¡Ay, este bebé es lindo! ¡Este bebé tiene dos barbillas! De hecho, creo que más bien tres. ¡Es todo! ¡Renuncio! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¿revisaste en todos los armarios? ¿De todas las casas? ¿En el yate? ¡Tal vez hay fotos en el yate! Cálmate, chispas de azúcar. Revisaré en todos los lugares, ¿está bien? ¿Pero cuánto tiempo tardará eso? Ah... Pues... Mami tiene una semana ocupada. Comidas, golf, más golf, más comidas. Te ayudaré con esto, ¿sí? ¡Mamá! ¡Necesito una foto de bebé! ¡En este instante! ¿No puedes mandarme una por mensaje? ¡Ups! ¡Es mi turno! ¡Hablamos luego! ¡Te amo, chispas de azúcar! Cariño, Julia me está preguntando por sus fotos de bebé. ¡Me asustaste! Tú estabas en mi armario. Yo soy el que se debe asustar. ¿Por qué estabas adentro de mi armario? ¿Busco mis fotos de bebé? La fecha límite se acerca y necesito encontrar una. ¿Puedes ayudarme a buscar? ¡Anda! ¿Sabes qué? Muero de hambre. Comamos algo. ¿Papá? ¿Podemos buscar mis fotos primero? Luego. Luego. Vámonos. ¡Muy llena! Creí que morías de hambre. Oh, claro. Así es. Es que como muy lento. ¿En serio? Porque cuando comemos aquí es como ver una sierra pasar por mantequilla. Sin ofender. No, claro que no. Bueno, vayamos a buscar mis fotos de bebé. Ah, sí. De hecho, pensaba que podíamos ir a caminar juntos. No sé si pueda caminar. Tal vez tengas que llevarme rodando. Eso puede doler. No, papá. Solo bromeaba. Oh. Buena. Papá, actúas extraño. ¿Qué pasa? Nada. Oye, ¿quieres ir a algún lugar genial? Pues, claro. Pero quiero volver a... Oh, pastel de queso. Pero no te has terminado tu hot dog. Pues, me conoces. Mi estómago del postre siempre tiene hambre. Ah, ya voy. Mmm. El cuarto pedazo sabe mucho mejor. Papá, qué asco. En serio quiero buscar las fotos. Bueno, bueno. Solo un último paseo. ¿Por qué paramos? Tu madre estaría muy orgullosa de verte en el Instituto Pini. Desearía que estuviera con nosotros. Pues, no tengo muchos recuerdos de ella. Se asustaría de verte tan cerca del agua y... Mírate. No tienes miedo. Ah, sí. Porque ya no tengo tres años. Sé nadar, papá. Oye, ¿estás bien? Pues, no quiero sonar muy cursi. Pero desearía que viera cómo creciste. Eso no es cursi, papá. Y yo desearía poder ver cómo era de bebé. ¿Crees que podemos, al fin, volver a casa? Mmm... Aún no. No. ¿No? Basta. Ya dime. ¿Qué te pasa? ¿Es algo malo? De hecho, no es algo malo. Todo es perfectamente normal. Y las personas lo hacen a diario. ¿Hacer qué? Adoptar bebés. ¿Eso qué significa? Ah, pues... ¡Ah! ¿Vas a adoptar un bebé? Oigan, amigos. Voy a ser una hermana mayor. ¿Ah? Michelle. No. No adoptaría un bebé a mi edad. No. ¿Entonces? No te entiendo, papá. Michelle. No hay fotografías tuyas de bebé. Porque yo ya adopté un bebé antes. A ti. ¿A mí? ¿Pero qué? Ha sido muy difícil encontrar el momento adecuado para decírtelo. ¿Soy adoptada? ¿Quién es Michelle? ¿Soy adoptada? ¿Adoptada? 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 ¿Michelle? ¡Michelle! ¡Vuelve a la Tierra! ¡Ah! 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 Perdón, Madame Forbes. Mi cerebro está revuelto. ¿Revuelto? Sí. Ya sabe. Revuelto. ¡Ah! 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 Madame Forbes, puedo ir con ella en caso de que se revuelva por la escuela. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡La diadema le aprieta demasiado! ¡Sí! ¡Demasiada sombra! ¡Rosa! Oye, no es sorprendente que Michelle se desquiciara. Debe ser una agonía mental intentar copiarnos día tras día sin tener resultados. ¿Más te vale que no sea un suspiro de siento pena por Michelle? Eh, no. Bueno, la verdad, siento un poquito de pena. Julia, ¿tus padres encontraron tu foto de bebé? Aún no, pero les ayudo. ¿La encontraste? ¡Di que sí, di que sí, di que sí! ¿Quién es? Soy papá. ¿Cuál papá? Michelle, tenemos que hablar de esto. Sé que estás molesta. ¿Molesta? ¿Soy la clase de persona que se molesta? ¿Cómo podría saberlo, no? Yo... yo quería disculparme. Pero tus disculpas no cambiarán nada. Michelle, aún soy tu padre. Corrección. Se suponía que eras mi padre. Partida a la mitad. Como mi vida. Estoy así de patear en la espinilla, Michelle. Cada vez que le digo algo, ella me regaña porque el tornado en su cabeza es muy fuerte. Y no pienses en preguntarle por su abuela, porque va a explotar. Ni siquiera fue a clases hoy. Dijo que no sabía si son las clases a las que en verdad iría si fuera ella. Así que no tenía sentido. Exacto. Vamos, chicas. En sus marcas. ¿Listas? Oye, eso fue muy grosero. Pues, tal vez sea grosera. ¿Cómo saber? Chicas, denlo todo. Oye, Roberta. ¿Por qué no vienes a darlo todo tú? Soy tu entrenadora. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo saber? ¿Cómo comes eso? Sé que lo voy a lamentar. Pero, ¿qué tiene ese sándwich? Mantequilla de maní, jamón, aguacate, papitas, tomate, pepinillos, palomitas, malvaviscos, bananas, tocino y una salchicha. Creí que el chico de los sándwiches iba a vomitar mientras lo hacía. Fue genial. ¡Rico! Me rindo. Lilith, ¿me das una de tus zanahorias? ¿Cómo saberlo? Tal vez soy alguien que no da zanahorias. No lo sabes. Tal vez soy alguien que no pide zanahorias. ¿Cómo saberlo? Tal vez soy alguien que no se sentaría en la misma mesa con alguien que solía ser genial. ¿Cómo saberlo? Sí, tal vez alguien es alguien que debería sentarse con Julia porque está actuando como ella. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Las chicas son raras. Oye, mira. Hice una carita feliz con mantequilla de maní. ¿Por qué me mentiste? Caliente, caliente, caliente. Hola. Y yo jamás te mentí. Claro que me mentiste. Toda mi vida es una mentira. Tal vez no te lo dije todo. Siempre esperé el momento correcto. Pero aún soy tu papá. ¿Chili? No, gracias. No sé nada sobre mí o mi vida. Nada sobre nada. ¿Cómo sé que tú eres James? Podría ser un agente del gobierno o espía que se llevan niños huérfanos y los programa para que se vuelvan agentes malos del mal. Podría ser el enemigo. ¿Eso es lo que crees? Yo no sé qué creer. Pero sí creo que el chili tiene mucho orégano. Sigo enojada, James. Está bien. Pero tal vez podríamos ir a caminar. Me siento confundida. Lo entiendo. Tal vez debí decírtelo cuando eras niña. ¿Por qué no lo hiciste? Cuando tu mamá y yo te adoptamos, eras una bebé feliz que necesitaba padres. Y supimos que tuvimos suerte de encontrarte. Y cuando tu mamá murió, creí que era algo demasiado fuerte para una niña. Quería que tuvieras una vida feliz y resultaste ser la niña más feliz que he visto. Pudiste ocultármelo toda la vida. Es verdad. Pero eres mayor ahora y tienes el derecho a saberlo. Espero esto ayude. Te amo, papá. No me esperaba esto. ¿Crees que fuimos muy duras con Michelle? Ella fue dura con nosotras. Adelante. Ya voy. Huelo queso. Tenemos un hada de la pizza. Espera. Creo que las aceitunas dicen algo. ¿Lo pi... ¿Miento? ¿Es el hada de las pizzas? Lo... Lo... ...la... ...mento. Lo lamento. Es lo que se supone que dice. Pues no. Díselo, pimiento. Ay, pagué cuatro dólares extra por eso. Pues, amamos la pizza con aceitunas. Chicas, he sido una idiota. Y mandona. ¿Grosera? No olvides intolerante. Terca. Basta. Ya lo sé. Es que... Estuve lidiando con algo. Quisiera contarles, pero ahora no puedo. Espero que pronto. Pero saben que yo sé que son mis amigas. ¿Cierto? ¡Cierto! ¿Entonces no hay un hada de las pizzas? ¡Ja, ja, ja, ja! Encierro. Qué mal que tengan que pasar el fin de semana con sus familias. ¿Es en serio? ¡Iremos a la playa! ¿Dedos en la arena? ¿Pasear en kayak? Nada especial. Ah, sí. Porque quedarse sola contemplando la pared es tan especial. El kayak no es tan genial. Es... Agua. Remos. No es la gran cosa. ¡Hola! ¿Se te ofrece algo? Hola, chicas. ¿Quieren ir al encerrón hoy? ¿Es en serio? ¿Un volante? ¿En qué siglo crees que estamos? Fue un buen intento, pero no iré. Por si cambian de opinión. ¡Ni lo pienses! Ni muerta me encontrarían en una de esas fiestas. ¿Por qué no? En serio, aléjate de esa loca niña búfalo. Si percibe algún signo de amistad, jamás te desharás de ella. Adiós, Michelle. ¡Que te diviertas tú sola! Estoy segura que no soy la única que se quedará. Pues, parece que solo somos tú y yo. O solo yo. El día no puede empeorar más. ¡Hola, Michelle! ¿Qué hay? Hola, Will. ¿Qué pasa? ¡Guau, Michelle! Veo que hoy es Día del Cerdo. ¿Vendrás a mi fiesta esta noche? Habrán batallas de videojuegos. ¿Una fiesta? ¡Me encanta! Seguro tienes muchas otras cosas que hacer. Will, ¿por qué no? Te prometo que iré. Pero solo si jugamos Batalla Real de Lorde Estrella 7. Amor, hablas con el Rey de Westonia. Pues, consigo dos estrellas en dos niveles. Eres mi querido rey de Westonia. ¿Es en serio? Tengo que ver eso. Oye, Will. ¿Sabes qué? Soy la reina de la moda de... ¿Dónde eres rey? Fiesta esta noche. Juega conmigo en la Batalla Real en el gimnasio. No olvides llevar tu disfraz. ¡Esto será increíble, Armando! Tengo el atuendo perfecto para la fiesta. Vamos, Michelle. Tú puedes. ¿Qué? ¿Es una mancha? ¡Caiste en la trampa, Michelle Torrinco! ¡Ah! ¡Oh! ¡Asco! ¡Tira tu basura en otro lado, perdedor! ¿Katsup? No debí prestar la talla a mis zapatos. ¡Entra al gimnasio, boba! ¿Eh? Perdiste, Michelle. ¡Hola, Michelle! Me alegra verte. Lindo atuendo. ¡Hola! ¿Tú... ¿Has visto a Will? ¡Oh, claro! ¿Quieres comida? ¡Oh! Mmm... Gracias. Ah, tal vez luego. ¿Sabes dónde está? Iré a buscarlo. Busca dónde sentarte mientras regreso. ¡Claro! Gracias. Mmm... ¡Estela! ¡Claro! ¡Estela! ¡Ay, no! ¡Fuera de mi camino, ñoños! Nadie deja el encerrón hasta el domingo. ¿Qué? ¡No me quedaré aquí! Tenemos un 33-12 en la puerta a cambio. ¡Deténganse! ¡No soy parte de esto! ¡Basta! ¿No se suponía que era una fiesta de disfraces? ¡Oye, Michelle! ¿En dónde estabas? Me tardé mucho en encontrarlo, pero... ¡Aquí está! ¡Pero no es Will! De hecho, soy Walter, Estela. Te lo dije muchas veces. ¡Walter, Wall y Will! ¿Qué tiene? Al final del día somos humanos. Sí, pues yo voy a buscar a Will. Ya, chica. ¿Por qué no intentas divertirte? No abrirán las puertas hasta el domingo. Estás encerrada. ¿Qué? ¿Cómo que estoy encerrada? Se supone que iría a la fiesta de Will. Sí, pues yo voy a buscar a Will. Se supone que iría a la fiesta de Will. ¡Ah! 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 Oye, Will, ¿sí invitaste a Michelle? Es que no la veo. Claro. Seguro no la vi. La busco de nuevo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste, Dory? ¿Cómo lo hiciste? No es así. No. ¡Ah! 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 ¡Por favor! ¡Es una emergencia! ¡Por favor! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es esto?! ¡No puede ser! ¡Es tan lindo! ¿Qué? O juegas o lo devuelves. ¿Esto es gatito lindo 2.0? Sí, ¿por qué? Pues, deja que la reina te enseñe cómo se hace. Creí que tendrías hambre. Te digo un secreto. Mi tío Bobby hace mejores hamburguesas que estas. Pero, ¿sabes qué? Tiene una granja y él solo cultiva tofu. ¿No es gracioso? No, gracias. Michelle, no te voy a dejar sin comer hasta el domingo. Pues, no me quedaré mucho más tiempo. ¿Estás bien, Michelle? ¿Qué, no te diviertes? ¡No! Quiero irme de esta fiesta o lo que sea que sea. Debería estar con mis amigas en la playa o jugando videojuegos con Will. Entiendo eso. Pero la cosa es que serías la primera rarita que quiere salir del encerrón. Estás atrapada. ¿Por qué no te diviertes? Te presentaré a mis amigas. Como mi tío Bobby dice, en todos lados hay un caballo especial esperándonos para cabaldar. ¡Basta! ¡No somos amigas, loca chica búfalo! ¿Por qué no me dejas sola? O aún mejor, hazme un favor y déjame salir de este aburrido encerrón. Lo siento, Michelle. ¡Sam! ¡Sam! ¡Hola, Michelle! Te he buscado por doquier. Digo, te buscamos. Tenemos que irnos. Es un encerrón, Michelle. No puedes salirte del gimnasio. Pero, si lo sabías, ¿por qué viniste a buscarme aquí? ¡Estás encerrado! Pues, no importa. Solía venir todo el tiempo. Julia pensó en esto hace años. De hecho, Willy y yo nos conocimos en un encerrón. Y a Tasha y a Lilith. ¡Gané! ¡No puedo creerlo! ¡Todos perdieron contra la reina! ¡Perdedores! ¡Esa es! ¡Eso creo! ¿Y qué rayos trae puesto? ¿Me disculpas un segundo, Sam? Hola, Estela. Oye, lo siento. ¿Crees que dejaría que no comieras? ¿Quieres saber por qué me dicen Loca Chica Búfalo? Es una canción. Mi papá me la cantaba cuando era una bebé. Loca Chica Búfalo, no hay que temer. Saldrá la luna si tú tienes fe. Loca Chica Búfalo, yo te amo a ti. Toma mi mano, yo te cuidaré. Hola, chicas. ¿Cómo les fue? Fue increíble. Me divertí muchísimo. Sí, tú sí te divertiste. Yo me rompí la pierna llegando. ¿Qué hay de ti, Michelle? ¿Te aburriste? No, fue divertido. ¿Conoce a Loca Chica Búfalo? ¿Qué tal? Andando, chicas. ¡Oigan! ¡Ayúdenme con la maleta! ¡Contrátame! Este fue inspirado en la colección de primavera de Gina Lubitz. Fue muy fácil encontrar los tonos perfectos y... Le puse uñas a su café. ¿Y es todo lo que tienes? Pues, estos son los bocetos. Aquí tengo... Bueno, seré honesta contigo, cariño. Eres muy linda y todo. Pero la revista necesita a alguien apasionado. Y tú no tienes... Ya sabes, lo que se necesita para Blitz. Gracias por tu tiempo. Lo que se necesita. ¿Quién crees que eres, Annie Summers? Hola. Perdón, Michelle. Buen trabajo, chica. Gracias, Sam. Pero temo que no es suficiente. ¡Qué desastre! Espera. ¿Qué es esto? Estos no son mis... ¡No puede ser! Hola. ¿Es la revista Blitz? Soy Michelle Fairchild. ¿Podría hablar con Annie Summers? Ajá. Sí. Claro. Bueno. Ella no va a estar disponible hasta dentro de seis meses. ¿Qué voy a hacer? ¿En serio, Tasha? ¿Crees que voy a gastar mi tiempo diseñando un robot que haga tu tarea? ¡Anda! ¡No seas aguafiestas! Michelle. ¡Yujú! No puede ser. Es ella. ¿De quién hablas, Mitch? ¿No es Annie Summers de la revista Blitz? Aquí estás. Te he buscado por todos lados. Lo siento. Intenté llamarte, pero no fue mi culpa. Revisé tu trabajo. Estos son tuyos, ¿no? ¡Ah! Gracias a Dior, Michelle. ¡Qué bueno que vine! Tienes buen estilo y una cara linda. Tal vez un poco de rubor ayudaría. ¿Y quieres trabajar para mí? Pues, eso creo. Digo, claro que quiero. Es solo que... ¿Has protagonizado un programa? Ah, no. Bueno, no importa. Juntas haremos algo fabuloso. Solo imagínatelo. Una chica ordinaria se vuelve aprendiz de una de las mejores periodistas de moda de Nueva York. Gracias a un programa. ¿Qué opinas? Mmm, es genial. Pero, ¿de qué estamos hablando? Pues, Michelle, espera y lo verás. Empezaremos a grabar en unas horas. Es el comienzo de tu carrera. ¿Qué? ¿A grabar? Bienvenidos, amigos. Soy Annie Summers. Y esto es Contrátame. No puede ser, Lilith. Es irreal. Esto es grandioso. ¿Es una buena idea? No, no es una buena idea. Mejor me voy. Relájate. Blitz es la mejor revista de moda. Y si vas a trabajar para Annie, pues, no puedes irte. Ay, es cierto. ¿Sabes? Es la cámara. Necesito acostumbrarme. Eso es todo. ¿Qué hace ella aquí? La invitada está lista. La mejor manera de probar tus habilidades al público y conseguir el trabajo de tus sueños. No entiendo el sabor de este pedazo de lo que sea que es. Shh. Me complace presentarles a alguien que puede ser el futuro de la revista Blitz. Michelle Fairchild. Hola, amigos. Hola, Annie. ¿Y qué nos puedes contar sobre ti, Michelle? Pues, Annie, soy una chica ordinaria que ama la moda. ¿Y qué diseñadores te inspiran? ¡Giulia! 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 Disculpa, ¿dijiste Julia? Quise decir, Giulio Ducci, el diseñador milanés. En verdad es una inspiración. ¿Hay algo más que quieras decirle a la audiencia? Prepárense, porque conocerán a la verdadera Michelle. ¡Escúchenla! Pronto conoceremos a la verdadera Michelle Fairchild. Vamos a averiguar quién es en verdad. ¡Fuera del aire! Michelle, ¿no me contaste sobre tu mejor amiga Julia? ¿Qué? ¡Ella no es mi... Oye, Mimi, le estaba diciendo a Annie cómo tu estilo me inspira. ¿En serio, Julia? ¡Deja de preten... Guarda la voz para las cámaras, Michelle. Las estrellas se cuidan. ¡Fuera del aire! ¡Fuera del aire! No haces bien, Michelle, pero necesito que hagas una cosita más para el programa. Creí que era la última escena. Pues, ya sabes cómo es. Hay un problema de último minuto. Hemos notado que hay tensión entre esa rubia y tú. Y debo decir que ella tiene buen gusto en la moda. Como tú, ella podría tomar tu lugar. O tal vez puedas destrozar a tu rival. ¡Ah! ¡Pero no lo entiendo! ¿Esto qué tiene que ver con la moda? Esto es parte del negocio, Michelle. Si quieres trabajar para mí, debes empezar a pensar en tu carrera profesional. Piénsalo. Oye, si fuera tú, planearía muchas bromas que hacerle a Julia. No debería hacer esto. Ni siquiera Julia se lo merece. ¿Y saben qué? No voy a hacerlo. ¿Qué cree que está haciendo? Y miren a quién tenemos aquí. ¿Qué sucede, Julia? ¿En serio pensaste que eras la única estrella aquí? ¿Mimi? Pero... ¡Oh, por favor! ¡No te engañes! ¿Creíste que no iba a salir en televisión? Julia, por favor, ahora no. ¿Por qué no? ¡Es el momento perfecto! Pero... ¿Quieren saber quién es Michelle de verdad? ¿Por qué no les dices a todos de dónde vienes en realidad? ¿Y cómo te avergüenzas de tu padre? ¡Ya basta, Julia! ¡Oh! ¿Y por qué no les dices que tú y tus amigas se metieron a mi cuarto y me hicieron una broma mientras dormía? ¿Quieres ser la estrella? ¿Es eso? ¡Tómalo! ¡Es tuyo! ¡Yo ya no lo quiero! ¡Pero hazme un favor! ¡Déjame tranquila! ¡Haz lo que tengas que hacer! ¡Pero ya sal de mi vida! ¡Oye! ¿Qué? ¡Oh! 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 Julia, yo no quise... ¡Tú! ¡Ah! ¡Esto es mejor de lo que imaginé! ¡Buen trabajo, Michelle! ¡Yo! ¿Tú planeaste esto? ¡No, Julia! ¡No! ¡No fue a propósito! ¡Ella! Sabía que harías lo correcto. ¿Lo correcto? ¿Y tú qué sabes de eso? Creí que trabajar contigo era mi sueño. Pero ahora que te conozco más, prefiero estar sola que con personas como tú. Oye, Julia. ¡Largo de aquí! Por favor, Julia, escucha. Oye, la verdad. Ni somos amigas ni nos soportamos. Así que no intentes ser amable conmigo. Ganaste esta vez, pero créeme. ¡Jamás volverás a hacerme algo así! ¡Basta, Julia! ¿No podemos perdonarnos? ¡Me harté de esto! Muy tarde. Papi, estoy triste. Necesito verte. No puedo creer que llegaré tarde al primer día de la semana de Mascotas a la Moda. ¡Hola, chicas! ¿Ya anunciaron a la Mascota del Año? ¡Álmate, Mitch! ¿No han dicho nada aún? Lindo atuendo, Michelle. Sí, pero no sé si sea para Mascotas a la Moda. ¡Ay, por favor! Siempre te ves fabulosa. Gracias, Lil. No estoy listo para esto, Madame Forbes. ¡Son animales salvajes! Bueno, niños. ¿Alguien falta? ¡Muévanse todos! ¡Hagan espacio para la reina de Mascotas a la Moda! ¡Ella ha ganado tres años seguidos! ¡Vaya, vaya! Parece que alguien me quiere quitar mi lugar este año. ¡Buen intento! Pero eso jamás pasará con ese ridículo disfraz. Bueno, pequeños animales, síganme. ¡Caballos! ¡Hay caballos! ¡Guau! 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 ¿Qué te pasa, Julia? ¡Supéralo! ¡Ya pasaron millones de años! ¡Tú no tuviste que usar peluca! ¡Ay, sí! ¿La estás usando ahora? ¡Sí! Bueno, bueno. Cálmense, niños. Les voy a asignar a cada uno un... ¿Caballo? Ya veo. ¡Qué lindo eres! ¡Hola, preciosa! ¡Seguro eres el mejor! ¡Hueles como a flores! ¡Eso me enferma! ¡No puedo creer que debes coger un caballo! Oye, no me agradas y yo no te agrado. Así que no hagas esta situación más difícil de lo que ya es. Julia, te esperamos afuera. ¡No tengas miedo! ¡Es un caballo amigable! Y recuerden, al final del día, cerrar bien las puertas. No queremos perder ningún caballo. ¡Bienvenidos a la veinteava semana de Mascotas a la Moda! ¡Sí! ¡Oh, vaya! Necesito vacaciones. ¡1, 2, 3, 4! ¡Go, sugar! ¡You can be sweet! ¡But not the sweet, sweet sugar that can damage your teeth! ¡Well, they can push, push! ¡But you will never fall! ¡You got your head in the clouds! ¡You got your back to the wall! ¡You got to stop, stop, sugar! ¡Let go of the balloon! ¡It's gonna pop, pop, sugar! ¡All over the moon! ¡Well, they can push, push! ¡But don't you ever hide! ¡Cos you can hop in the back! ¡And we can go for a ride together! ¡Open your heart and we'll take it steady! ¡Stand at the start count! ¡1, 2, 3, 3, 4! ¡You will know when you are ready to try! ¡Hind your tears and your fears in the rain! ¡You will know when you are ready to fly! ¡1, 2, 3, 4! ¡We can go when you are ready to fly! ¡No! ¡And you still need the worst big thing! ¡No! ¡You will know when you are ready to fly! ¡Los, 2, 3, 4! 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 ¡Sugar will help you to find the way! ¡Hush! ¡Hush! ¡So make another sound! ¡If you won't ever stop! ¡So we can turn it around to carry! Gran trabajo, Lisa. Gracias. ¿Sam? Genial. No, Dory, no puedes llevártelo a casa. Son las reglas de Pini. ¿Dasha? Muy buen trabajo, Michelle. Estoy muy sorprendido contigo. Gracias. Ni me diga nada. Bien hecho, Flor. Oye, Michelle. Parece que alguien más saldrá en la portada este año. Buen trabajo. ¡No sea mi cierto rinco! ¿Viste mi caballo? Era muy lindo. No puedo esperar a verlo. ¡Esa bestia hizo mi vida un infierno toda esta semana! Julia, no es una bestia. Es un lindo caballo. ¿Qué? No hablo del caballo. Hablo de la bestia de Cenicienta de por allá. No sé, ¿no fue genial? Este año el rubio platinado será reemplazado con rosa goma de mascar. ¿No lo cree? Claro que sí, señor Grasso. Parece que está llegando un aire fresco. Esperen. Lo tengo. Si Michelle va a estar en la portada, tengo que sabotearla. ¡Adiós! ¿Me puedo comer tus papás? Tranquila, bestia. No voy a lastimarte. ¡Túmate! ¡Túmate! Relájate y déjame hacer lo mío. ¡Oye, bestia salvaje! ¡Vuelve aquí! Bueno, si no hay caballo, no hay fotografía. ¡No puedo creer que esto me esté pasando! ¿Qué pasa, Michelle? No es malo. Voy a estar en la portada de Mascotas a la Moda. ¡Sí! No puedo creerlo. Después de años de tiranía, Julie ha sido derrocada. ¿Quién es la reina ahora? ¿Quién es la reina? ¡Vamos por esa portada, chicas! ¡Vamos por esa portada! ¡Vamos por esa portada! ¡Vamos por esa portada! ¿Qué pasa? ¡¿Y Flor?! ¿Cómo es posible que esto pasara? ¿Puede explicar este desastre, señorita Fairchild? ¡Yo! ¡Yo! Ya veo. Temo que no podrá estar en la portada de Mascotas a la Moda. ¡Pero! ¡Pero esto! Si es lo único que tiene por decir, esta conversación se terminó. Vaya, vaya. Parece que tenemos a una perdedora aquí. Por fortuna para usted, querida Madame Forbes, yo estoy aquí y no se tiene que desperdiciar el tiempo de este fotógrafo. Estuve en la portada el año pasado, así que ¿por qué no arreglamos este desastre conmigo y mi preciosa reina? Esto es tan injusto. ¿Estás segura de que cerraste la puerta, Michelle? Eso... Eso creo. Hmm... Yo he visto estas antes. Huellos en forma de corazón. Como las de... ¡Julia! ¿Qué significa esto, Julia? Madame Forbes, no tengo idea de qué está hablando. Además, no hay pruebas concluyentes. ¿Es Flor? ¡Es Flor! ¡Ahí estás! ¿Qué es esto? ¿El broche de Julia? ¡No puede ser! ¡Flor se comió a Julia! Esto es muy concluyente, Julia. ¡Madame Forbes! ¡Yo he estado en esa portada por años! ¿Y se supone que debo dejar que Cenicienta tome mi lugar? ¿Una reina no puede reclamar su trono con dignidad? Tranquila, Julia. Aún saldrás en la portada. ¡Mascotas a la moda! Ídolo americano Cuando le tocó llevarse el hámster, lo alimentó con burritos. ¿Has olido el gas de un hámster? Eh, no. No creo que haya tenido el privilegio. El salón apestaba. Buenos días a todos. Tengo un anuncio importante que dar. Un anuncio súper secreto. Hoy más tarde, ¡Ostin Zimmer vendrá a cantar a Beanie! ¡Oh! Perdón. ¿En serio, entrenador Spencer? ¿Quién es Austin Zimmer? ¿En serio, señor graso? ¿Quién es mi amor? Es como el hermano de Justin Bieber. ¿Quién es Justin? El señor Zimmer vendrá hoy a dar un concierto antes de su gran concierto en el Madison Square. Creo que es un concierto muy grande, Madame Forbes. Como sea. ¿Estás segura de que es el verdadero Austin Zimmer? No. Es Austin Zimmer, mi jardinero. Esta noche, el señor Zimmer será la primera persona que tocará en nuestro auditorio nuevo. El concierto pondrá a Beanie en el mapa. Ahora, la parte importante. Bajo ninguna circunstancia, alguno de ustedes divulgará el secreto a los estudiantes antes de que el señor Zimmer llegue. No alteremos el curso de las clases. Austin Zimmer en Pini. Bien, profesores. Sigan con sus clases. Y no olviden, ni media palabra. Chica, te amo. Eres mi vida. Te quiero como a la pizza. Estoy tan emocionada, literalmente no puedo respirar. ¿Austin es mi novio? Aunque él no lo sepa, aún. Es mi novio. Yo descargué todos sus discos. Yo igual. Y hasta pagué por ellos. Pero... solo ha sacado un disco. ¿Y? Le preguntaré a Austin que lo inspiró para escribir quién es mi amor. ¿Por qué iba a querer hablar contigo? Es rico. No regala su precioso tiempo a los pobres como tú. Además, Michelle, eres tan básica. Ya veremos quién es la básica. Ya llegó. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Austin ya llegó! ¡Estoy enamorada de Austin Zimmer! Mi emoticón está permanentemente feliz. ¡No puede ser! 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 ¡ Estaba viéndome a mí cuando lo dijo. ¿Cómo es eso posible? Yo estaba parada enfrente de ti. Yo estaba frente a ustedes. Obviamente me estaba viendo a mí. No creo que sea tan increíble. Tenía joyas lindas. ¿Han escuchado cómo suena en verdad? ¿Quieres papas con eso? Patético, Will. Solo estás celoso. Despejado. ¡Alumnos! ¡Alumnos! ¡Cálmense ya! Oye, tienes una mancha en tu blusa. Eso no fue agradable. Hashtag, eso siempre funciona. Desde que éramos niños. ¿No, Lilith? Tus hashtag bromas estúpidas son bobas. Lilith, ¿cómo lo conoces? Ella es mi prima. Me dijeron que era su clase. Así que vine a visitarla. Lilith, ¿eso es cierto? Chicos, tengo un anuncio que dar. Más tarde, escogeré a un estudiante de la escuela para que suba al escenario durante el concierto y cante conmigo. ¡Ah! ¡Guau! Más bien, ¿eso qué? ¿Quién sabe? El afortunado puede salir de este salón. Es por eso que les estoy avisando. No puedo creer que Lilith no nos dijera. Esto es tan egoísta y típico de ella. ¡Ah! ¡Lily, tus zapatos son geniales! ¡Tienes muy buen gusto! Julia, eres tan transparente que puedo ver tu corazón falso y tu páncreas desde aquí. ¡Austin, odio esa broma de la mancha desde que éramos niños! Prima, despierta. Somos parientes. Lo que te convierte en... ¡Hashtag la chica más popular de la escuela! ¡Guau, Austin! Tu ego es más grande que One Direction y ellos son cinco. ¡Hashtag como sea! Debo encontrar algo de paz y tranquilidad antes del concierto para terminar la letra de mi siguiente canción. ¿Quién es mi amor? ¡Hola, Lilith! ¡Ay, por favor! Lilith, yo no soy como ella. Lo sé, Michelle. Gracias. Liz, ¿cómo alguien quiere decir que empieza con alguien con aquello, ¿entonces te parezco a nyaliar? ¡Suscríbete al canal! ¡No me sirves! Perdón, Michelle, yo... Oh, Lilith, deja que esa torpe y pobre chica se vaya. Ese esmalte de uñas se ve fabuloso en tu cabello, Lilith. Es una gran idea. ¿Quién es mi amor? Si crees que eres mejor que yo, no eres Katy Perry. ¿Katy Perry? ¡Eso es hashtag basura! ¡Vamos, Austin, piensa! ¡Ah, hola! ¿Estoy en tu espacio, amigo? Algo así. Soy el conserje. No hay problema. Escuché que vas a dar un concierto. Sí, es que tengo problemas para terminar esta canción. ¡Hashtag estoy muerto! Debe ser mucha presión estar en una pecera como esa. Sí, es amor-odio. Siempre le digo a mi hija, nunca te rindas. Lo único en este mundo que nunca falla son los robots. Hechos de metal y microchips. Lo bueno de los humanos es tener carne y sangre. ¡Qué gran analogía, amigo! ¡Gracias! Estaba en el pasillo y escuché tu canción. Nada mal. ¿Quieres una sugerencia? Por favor, lánceme en salvavidas, conserje. Hola, Lilith. Te estaba buscando. ¡Este desastre es tu culpa! Me avergüenzo de mí misma. Me siento terrible por dejar que todos me atiendan. Yo jamás quise ser la reina. No es tan divertido como creí que sería. Mi ego se salió de control. Ni siquiera soy yo la que debería tener un ego. No soy una estrella de rock and roll. ¡Cálmate, Lilith! Solo quiero decirte que todo estará bien. Sé quién subirá al escenario. Y no te preocupes por tus amigas. Creo que hashtag solucionaste el problema. ¿Por qué dices eso? ¿Michelle? Yo creo que dejamos que se saliera de control. Lilith, si no le dices a Austin que me escoja para subir al escenario, te humillaré en Twitter y en Instagram cada día por el resto del año escolar. ¿Qué? Bien, amigos. El gran momento ha llegado. Voy a presentarles a quien me acompañará en el escenario y fue quien me ayudó a escribir mi siguiente gran éxito. ¿Hashtag están emocionados? Mi papá roquea con el mejor. ¡Es tan injusto! ¡Ven conmigo! ¡Ajitidos! ¡X, joder! ¡Ven conmigo! ¡Gracias!